Mil Tempestades Mil Tempestades Mil Tempestades Sí Es cierto ¿Por qué? Tuve mis razones Pero la cabaña no era suya Era de mi patrón José Miguel Y tú ella también, Chuy Lo siento Lo siento mucho Mi papá y yo le habíamos puesto otro techo para que se vea más chula ¿Usted nos va a ayudar a ser otra? No, Chuy Yo ya no voy a ayudar a nadie No, Chuy No, Chuy No, Chuy No, Chuy Está bien, lo acepto Me estoy Muriendo De celos Y de rabia De tan solo pensar que puedas estar Con alguien más Que puedas besar a otra A cualquier otra que no sea yo ¿Y por qué te sucede eso si no te importó nada? Eres un estúpido Un engreído De verdad No te das cuenta De que te amo De que me estoy muriendo por ti No Eso es mentira Y tienes razón Sí, está bien Lo dejamos por la paz No, José Miguel Ahora llegaremos hasta el final No, José Miguel Alrededor Embostero Maldito seas, José Miguel Maldito seas Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas De cantar Soy tu sueña y ya tengo ¿Dónde a mí? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? No, José Miguel Yo, José Miguel No, José Miguel Maldito es un trabajo Sí, 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 sí